Hola, hola, hoy les quiero compartir un paquetito que me llegó aquí a la casa, estoy súper feliz de mostrárselo a ustedes y yo sé que a muchas de ustedes les va a gustar lo que yo les voy a mostrar y lo que pedí me llegó en este paquetito así de cartón y cada una de las cosas que yo pedí llegaron aquí en su bolsa chillona, cada una empaquetada y bueno, les voy a mostrar lo que me llegó y una de las prendas que pedí fue esta blusa hermosísima que es de fridita y bueno, ya muchas han visto que se han estado usando mucho ese tipo de blusitas así con este diseño gráfico, me encantó muchísimo chicas, en la cajita de información les voy a dejar el link, estas compras yo las hice en Instagram o por medio de Instagram me mandó directamente a su página y bueno, esas sí, esas prendas ella dice que corren en talla chica así que tienen que pedir una talla extra de la de ustedes, aunque si eres una persona de complexión delgada en tu talla te va a venir muy bien porque a mí me quedaron así como un poquito holgadas, no tan apretadas pero está bonita es esta, la siguiente que pedí es esta otra y miren esta imagen me mató, me gustó muchísimo lo único también que les puedo decir es que las prendas miren no son tan, son de un material algo delgado, no mucho pero si es algo entonces tienes que usar un brasier de acuerdo al color de la playera y miren esta es otra, la siguiente es esta, miren esta está bellísima también es del frasco de Chanel y bueno esta me gustó muchísimo y miren igual de la misma manera todas las playeras son del mismo material y nada más que lo único que cambia es el diseño de aquí y la siguiente esta también viene así y miren también esta me encantó también miren el diseño con unos jeans chicas se ve hermoso ahora en otoño con un blazer se va a ver súper súper precioso y miren me encantó también el diseño de esta chica y por último miren esta otra, está también muy muy bonita y bueno en la cajita de información como ya les dije va a estar link directamente al instagram de la persona que vende y ahí ustedes pueden estar chequeando lo que me gustó de esto es que cuando yo hice mi pedido le puse la dirección mal entonces estaba yo preocupada por eso y le mandé un correo que claro no me contestaron pero este sí recibieron mi petición de cambiar la dirección y me llegó me tardó como una semana más o menos o sí como una semana en llegar y bueno me llegaron las cosas que es lo más importante y las blusas están preciosas estoy encantada con ellas y bueno yo se las recomiendo si quieren ustedes ir y chequear este tipo de playeras o blusas para hacer un cambio en sus outfits ellas tienen una variedad de playeras que les va a gustar, tienen protectores para celulares, tiene varias cosas que ustedes pueden checar ahí en su página y bueno como ya les dije se les voy a dejar en la cajita de información y si aún no me sigues en mis redes sociales te invito a que me sigas y también chicas en el snapchat muy pronto también les voy a tener un sorteo y todas las chicas que me quieran enviar sus filtros favoritos para agregarlos aquí en mis videos pueden hacerlo muchas gracias por su tiempo y nos vemos si dios me lo permite hasta la próxima bye